Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Cómo da coraje cuando ves a estos tíos? Muchos, sí. Esa gente sí que es distinta. Pero mire, para que nos dé alegría que está Felipe Catalano con una gran propuesta afrodisíaca para su cocina, el jengibre. El jengibre, hoy vamos a platicar de muchos usos y de cómo lo podemos comer en la casa. A ver, ¿cómo, Felipe? Cuéntanos, cuéntanos. Si les parece, primero vamos a ver una nota que les hice en el restaurante. ¡Órale, me encanta! Es una receta para que aprendamos a cocinar. ¡No cheque usted! Dale. El jengibre es un bulbo, es una planta. Aquí tenemos el bulbo. De aquí nace la planta hacia arriba. Y tiene unos tallos rojos. Tiene flores a la parte de arriba. Unas flores blanquecinas. El tallo llega a medir en total un metro con ochenta. Sirve para las enfermedades también circulatorias. Sirve mucho también para la artritis, para el dolor en general, sobre todo para el dolor de muela. También sirve para el mal aliento, sobre todo es un afrodisíaco. El jengibre, en China, significa virilidad. Imagínense lo que le puede hacer un buen jengibre. Ya que el jengibre es afrodisíaco, ¿qué les parece si les doy una receta mía de pollo al jengibre? Primero ponemos un poquito de aceite y luego nuestra cebolla a sofreír. ¡Mire qué bonito! Y le incorporamos nuestro ajito, ¿de acuerdo? Lo sofreímos un poquitito. Ya con el calor que tenía esta sartén ya estamos listos. Y entonces le incorporamos nuestro pollito. Que aquí, en este caso, yo lo tengo fileteado en tiritas. Lo voy a dejar cocinar un poquito y enseguida regresamos. Una vez que ya tenemos listo nuestro pollo, que ya está cocido el pollo, le vamos a incorporar los demás ingredientes. Entonces, aquí tenemos nuestra miel, que recuerde las cantidades, las puede ver en el Facebook de nuestro día. El azúcar de la miel es lo que va a hacer el efecto este caramelizado. Mmm, esta miel es 100% de abeja. Acá tenemos nuestro jengibre fileteado, delgadito, lo más delgadito que usted pueda con su cuchillo. Cuando esté pelando el jengibre en la casa, con una cuchara, de repente es más fácil que con un cuchillo. Un poquito de sal y nuestra pimienta. Esta pimienta, una pimienta que utilizo, que es de malabar. Una pimienta muy, muy fuerte. Ya nos falta incorporar todos los ingredientes en el pollo. Si usted tiene un poquito más de tiempo en su casa, le recomiendo que lo haga con fuego lento, con más tiempo, y que lo deje caramelizar bien todo el pollo. A ver cómo va el olor. Mmm, ya se empieza a soltar el jengibre. Todos sus aromas exquisitos. Acá lo que estamos buscando es que reduzca un poco más nuestro líquido, con el objetivo de que no nos quede como una sopa. El día de hoy yo se los voy a preparar con un purécito de papa muy rico. Lo podemos espolvorear, nuestro puré de papa, con un poco de perejil, para darle un poquito de color y de presentación a nuestro plato. Aquí ya prácticamente redujo todo el líquido y solamente nos está quedando lo que es el caramelo de la miel. Entonces, ya vamos a emplatar este rico pollo al jengibre. Entonces, acá tenemos nuestro pollito. Vamos a servir unos pedacitos de nuestro pollo. Esas cositas que vemos que le, como alrededor del pollo, viene siendo nuestra cebolla. Lleva mucha cebolla, es un rechujo con mucha cebolla. Realmente es muy rico, muy sabroso. Que le recomiendo que lo hagan en su casa. Un platillo afrodisíaco, otra opción para estar con su pareja a gusto y bien rico. Caliente, salido de la sartén, a ver si me queme. Mmm, mmm, mmm. Mmm, 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 mmm,gia, ja, ja, ja. Oye, ¿qué tal? Bueno, no sé si ustedes que no están viendo la vegetariana, pero hago una acotación con tofu extra firme también se puede hacer la receta. Exactamente, pero un tofu bien, bien durito. Firme. Para que no se vaya a ir, a derretir. Así, con la miel. Cuéntanos del jengibre. Bueno, vamos a platicarles un poquito de lo jengibre. Recién estábamos viendo una receta que hicimos en el restaurante, que es un platillo con pollo y con jengibre. Pero otra forma también que podemos incorporar el jengibre a nuestra vida diaria, a nuestro consumo diario, es haciéndonos un tecito de jengibre. Entonces, yo sé que mi amigo Mariano les ha explicado cómo pelar el jengibre ya varias veces. Que se pele con una cucharita. Es mucho más fácil pelar esto con una cucharita que con un cuchillo. Como una cosa así, Chuchu. Exactamente, así tal cual. ¡Mire, mire! Sí, 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 solito sale, solito. Entonces, es bestial. Y no te corta, no hay manera que te cortes. Entonces, cuando lo vean, cómprenlo. De repente, con una raíz que compren para su casa es suficiente, no hace falta comprar más y rinde muchísimo. Hasta un mes te puede rindir. Te puede durar muchísimo. Entonces, ¿cómo nos hacemos un tecito para incorporarlo a nuestra dieta diaria? Lo vamos a pelar y después lo podemos cortar de tres maneras distintas. Acá les preparé a ustedes los tres cortes de jengibre. A ver. Este de aquí que es en bastones. Ajá. Este de aquí que es chiquitito, como en brunoise. Y aquí, que viene siendo en rebanadas. Y ese es en rebanadas. Entonces, lo corte, la verdad, como sea más fácil para usted, lo ponemos en agua caliente. Ajá. Lo dejamos hervir un poquito, le incorporamos miel, dos cucharaditas de miel, un poquito de limón y nos hacemos un tecito de limón con jengibre, con miel. Es bueno para incorporarlo en nuestra comida diaria. Todos los días lo podemos poner. Ya vio que lo que decía Felipe, que en mandarín, jengibre significa virilidad. Entonces, al ratito que llegue su esposo a la casa, señora, le saca su tecito de jengibre y le dice, mira mi amor, qué cosa más deliciosa. Y en la noche nos platica. Bueno, no nos cuente, pero lo goza. Exactamente, pero la idea es que lo hagamos en forma diaria, que lo incorporemos en nuestra rutina. Porque no es porque un día lo hacemos que ya va a funcionar. O sea, lo tenemos que ir, que nuestro metabolismo lo tengamos en todo, en todo el cuerpo. Y entonces, el jengibre lo primero que nos va a hacer es que nos calienta la temperatura. Eso es lo que vamos a sentir. Vamos a sentir el cuerpo un poquito más caliente, todo el cuerpo. Entonces, hagamos así y entonces ya después vamos a tener cada vez una vida más activa. El jengibre no es para el que no puede, es para el que... El que quiere más. El que ya hace mucho, pero quiere más y quiere más y quiere más. O sea, no vaya a pensar que es porque no puedes que tienes que comer jengibre. Pero igual te ayuda, ¿eh? También. ¿Sabe? Bueno, claro, puede ser el otro paso también, exactamente. Pero también es para que el que dice yo... No lo terminamos de decir. Es un anuncio. Sí, es verdad. Felipe, gracias. Gracias, Claudia. ¿Cuál le recomendarías el té de jengibre? El té de jengibre yo se lo recomiendo a la mañana y a la noche. O sea, no hay... Pero uno u otro. Ah, no. Tómense uno al día. Uno al día. No exageren tampoco en cantidad de jengibre. Maravilloso. Gracias, Felipe. Gracias, Claudia. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.